Si la historia la escriben los que ganan Eso quiere decir que hay otra historia La verdadera historia, quien quiera oír, que oiga Si la historia la escriben los que ganan Eso quiere decir que hay otra historia La verdadera historia, quien quiera oír, que oiga Nos queman las palabras, nos silencian Y la voz de la gente se oiga siempre Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe Si la historia la escriben los que ganan Eso quiere decir que hay otra historia La verdadera historia, quien quiera oír, que oiga Nos queman las palabras, nos silencian Y la voz de la gente se oiga siempre Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe Si la historia la escriben los que ganan Eso quiere decir que hay otra historia La verdadera historia, quien quiera oír, que oiga Y aunque dejen el camino girones de mi vida Yo sé que ustedes recogerán mi nombre Y lo llevarán como bandera a la victoria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!